Música 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 Siempre seamos Siempre seamos Siempre Si antes nieve Sus luces, sus luces, sus luces es el sol, que faltemos al gozo. Y no, ahora hago al Perú, ¿no? Y Venezuela, donde estoy viviendo ahora. Espero que no moriremos en Caracas un viernes, del cual tengo el recuerdo, donde llovía. No, les deseo lo mejor, pasarlo muy bien acá. La última vez que estaba en Lima, yo estaba preparando una película que se llama Mataraché, de Enrique López Albuquerque. Porque aparte de trabajar con Alianza, soy cineasta. La película, desgraciadamente, no se hizo. Y va a haber una música de cajón muy particular. Tenemos un personaje acá que conoce eso mejor que yo. Entonces, nada, lo único que tengo que decir sobre el Perú son cosas buenas. Y me tenía mucho decirlas delante de ustedes. Así que, pásenlo lo mejor posible. Bienvenidos en Alianza. Y cada vez que podremos ayudar al Perú, lo haremos. Buenas noches. Señoras y señores. Debo precisar que he sido invitado para abordar el tema de la presentación del libro de Jorge Cabrón Rubio, un distrito electoral para los que vamos en el exterior, al cual me referiré a continuación. Conozco al autor del libro, Jorge Cabrón Rubio, desde mi llegada a Taracas, en octubre del año 2007. En esa ocasión, me realizó una muy aguda e inteligente entrevista, que no solamente abarcó el tema de mis labores populares en este país, sino también aspectos vinculados a la historia política del Perú. Básicamente, los referidos a los trabajos que en el año 1978, 1979, realizaron los constituyentes que luego aprobaron la Carta Constitutiva del año 1979, que hizo posible el retorno de la vida democrática a nuestro país durante el gobierno de Morales Bermúdez. Me refiero a la elección del presidente Fernando de la ULU. Esos trabajos, pero también un tema político muy importante que se dio en ese entonces, cuál fue la frustrada iniciativa del surgimiento de la denominada Izquierda Unida. La Izquierda Unida en el Perú, en ese entonces, logró hacer elegir a Barrantes de Ingán como alcalde de la Ciudad Metropolitana de Lima, hecho histórico porque no más se ha repetido y señalé que era un intento político ajustado porque después esa izquierda que tuvo la oportunidad de acceder al poder prácticamente se actualizó. Y hasta ahora vemos solamente la existencia de uno que otro líder, pero no hay agrupaciones de masas, agrupaciones importantes que representen de manera verdadera a ese sector político en el Perú. Como bien lo señala el autor del presente libro, Un distrito electoral para los peruanos en el exterior, constituye una valiosa contribución, las palabras son mías, a la comprensión analítica que cada uno de los peruanos en el extranjero deberían tener sobre la creación de un distrito electoral en el Perú, como ya lo tienen países como Francia, Italia, Croacia, y en nuestra área República Dominicana, Ecuador y Colombia, por citar alguno de ellos. Sin lugar a dudas que la creación de un distrito electoral de peruanos residentes en el exterior, que constituyen aproximadamente 3 millones de compatriotas, de los cuales en las últimas elecciones del año 2011, estuvieron alivitados para ejercer el voto 800.000 peruanos. Esta actividad de manera positiva en nuestra población en el extranjero, la que mostrará concretamente un mayor interés en participar en los asuntos públicos y procesos electorales, lográndose de esta manera una mayor legitimidad en la representación progresal. Es un hecho que la comunidad de peruanos se sentirá mucho más identificada con la realidad que se vive dentro y fuera del país y podrá contar con los representantes idóneos que conozcan la problemática migratoria y vele porque el Estado peruano defina una política amplia dirigida hacia ellos que por hoy en día está ausente y solamente se conocen de trabajos multidisciplinarios, pero repito, aún no hay una definición de esa política que es ansiada y esperada por todos los peruanos en el extranjero. Ello debería hacer justicia al gran aporte que realizan nuestros compatriotas desde el exterior como una manera de contribuir al desarrollo nacional. Sabemos que ese aporte anualmente casi bordea los 3.000 millones de dólares. Sin duda que solamente ese hecho demanda una mayor atención del Estado peruano y una definición clara, precisa de una política que reconozca ese valor de aporte. Precisamente en los capítulos 1 y 2 del libro realiza un análisis de la problemática migratoria internacional cuyo tratamiento y diversas acciones para abordarla de manera exitosa convoca la necesaria participación tanto de los países generadores y de destino, así como los países de tránsito, en los que nuestro país ha denominado responsabilidad compartida. La vulnerabilidad a la que se exponen los migrantes es evidente y de ellas se aprovechan organizaciones que se dedican al tráfico, trata, explotación y un sinnúmero de derechos vinculados a las migraciones. Es por ello que recomienda una discusión amplia de los derechos inalienables de los migrantes, especialmente sus derechos humanos, que están consagrados universalmente en la Tarta de las Naciones Unidas de 1948. Entre las acciones concretas que propone Jorge Carrión está el de darles años fijos en el Congreso a la representación de peruanos en el exterior a través de la creación de un distrito electoral en base a los lugares donde hay mayor cantidad de compatriotas. La propuesta sería dos representantes por el Petermundo, Centro y Sudamérica, México, Argentina, China y Venezuela, dos por el primer mundo, uno por Norteamérica, Estados Unidos y otro por Europa, España y un quinto extraño por el resto del mundo. Sobre este planteamiento debo mencionar que en junio del presente año se realizó el foro el gran reto peruanos en el exterior, nuevo distrito electoral de peruanos en el exterior, en el que participaron diversos congresistas, el primo presidente del jurado nacional de elecciones, doctor Hugo Silvina, el director general de asuntos personales de la Cancillería, entre otros destacados miembros del poder político y de Cancillería. También el representante de las asuntos personales de peruanos en Canadá y en Estados Unidos. El presidente, en ese entonces del jurado nacional de elecciones, manifestó la necesidad de crear un nuevo distrito electoral que tenga una propia representatividad en el Congreso de la República. Según él, este distrito electoral tendría que implementarse vía una reforma constitucional para ampliar en cinco estaños la actual composición del Parlamento Nacional, cifra que coincide con la propuesta de dos recadones. Es evidente que la legislación vigente, como también lo señala Torre Carreón, no otorga una representatividad eficiente a los peruanos residentes en el extranjero porque al estar incluidos en el actual distrito de Lima, no son tomados en cuenta por los demás parlamentarios. Asimismo, el doctor Silvina ha anunciado que ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso a fin de que los compatriotas tengan un representante en el legislativo por él directamente por sus intereses y necesidades. El mismo que también analiza otras propuestas que plantean elegir entre cuatro y seis estaños para este distrito electoral. En lo que aparentemente parece no existir dudas, es en el incremento de la tal composición de distritos electorales, de un número de 26 a 27. Voy a señalar solamente un par de acciones concretas que figuran en el hilo para no borrero. Una acción es impulsar la representación legislativa de los peruanos en el exterior en aras de la defensa de sus intereses y de un amparo jurídico universal avalada por el Estado peruano y aquel donde resida, a través de la creación de consejos o comités de consulta autónomos. Actualmente, como se conoce, funcionan los consejos de consulta de manera coordinada con los consultados, pero sin la autonomía que proponen. Otra propuesta es trabajar sobre el acceso a la seguridad social de los peruanos en el exterior mediante convenios de seguridad social, salud y pensiones, por los diferentes países donde hay migración de extraterráneos, para que a su retorno definitivo sean reconocidos sus años laborales en el exterior, en su país de origen. Al respecto, debo mencionar que existe una serie de convenios suscritos por el gobierno peruano para los diversos países en el mundo y está en proceso de negociación un acuerdo con Venezuela. Crear un mecanismo de incentivos que permita un mejor retorno al país de los peruanos que deseen hacerlo definitivamente. No basta con la ley actual de retorno de la ley 28.182. Al respecto, también debo mencionar que el presidente de ETU ha anunciado que prontamente será dado a conocer un proyecto en este sentido que tiene en consideración la actual crisis por la que atraviesan nuestros contactuotas, especialmente en el área europea y también en los Estados Unidos. Iniciadas negociaciones con los países para la eliminación mutua de requisitos de visa de turismo, por el particular también debo resaltar que hay una serie de acuerdos en el marco del UNASUR, en el marco del MERCOSUR, Comunidad Andina, pero que lamentablemente Venezuela no los aplica, a los otros países la mayoría lo ha hecho, pero estamos a la espera de que esos acuerdos y los compromisos pudieran aplicarse en Venezuela. Promover un medio de comunicación oficial escrito y audiovisual solo para proyectos, programas y producción independiente de los peruanos en el exterior, dentro y fuera del Perú, que estén al margen de las clásicas cadenas monopólicas comunicacionales y que constituyan un medio escrito y una frecuencia en directo. Confío en que la campaña e interesantes iniciativas planteadas en el libro Un Distrito Electoral para los Peruanos en el exterior, de la autoría de Jorge Carrión Rubio, consigan los fines propuestos como ya viene ocurriendo, de tal modo que para las elecciones generales del 2016 podamos contar con la creación de este nuevo Distrito Electoral autónomo y suficientemente representativo de los más de 3 millones de compatriotas que se estiman existen actualmente en el mundo. Lo vimos que constituyen una real imagen del peruano laborioso, lleno de iniciativas, heredero de una cultura milenaria que se basó en principios morales como el ama a suba, no robar, ama a lluvia, no mentir y ama a que ella, no ser ocioso como lo resalta Jorge Carrión. Gracias a todos por la atención brindada a esta presentación del libro de José Carrión Rubio. Gracias. 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 Bien, mirable. Pero seguidamente, con el acto protocolar, vamos a dejar la palabra al licenciado Jorge Carrión Rubio. Bienvenido, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar presente en esta oportunidad. Simplemente, unas cuantas palabritas relacionadas con el libro. Le agradezco las palabras al cónsul en la presentación de Un Distrito Electoral para los PECS, que en pocas palabras resume un poco el clamor de los peruanos en el exterior y sumé un poco en la vivencia de ese Perú más allá del 1.285.200.15 kilómetros cuadrados, que es la extensión geográfica del Perú territorialmente en tiempos modernos. Creo que hay que comenzar a pensar que el Perú también es el Perú en Madrid, el Perú en Nueva York, el Perú en Caracas, el Perú en el mundo. Un aplauso para el Perú, por favor. Para los peruanos en el exterior. Y tenemos que agradecer a alguien que nos convoca en esta oportunidad, que sin duda es un peruano, quizás el primer migrante de aquellos que dejaron huella en el viejo mundo. César Vallejo, ¿recuerdan ustedes los heraldos negros? España, aparta de mí este cáliz. Poemas humanos, Trilce. Confesiones al pie del Kremlin. Bueno, el poeta de Santiago Echuco. Gracias a él estamos en esta alianza francesa el día de hoy. Un aplauso por César Vallejo y por la alianza francesa que permite esta celebración de los siete años de JCRadioTV.com En el libro, como decía el cónsul, pues lo que intentamos es simplemente arrancar un poco el sentimiento, la sensibilidad en el lector de lo que significa ese conglomerado peruano más allá de las fronteras. Por ejemplo, tenemos un ilustre visitante en esta oportunidad que radica en el Perú y que se ha dedicado a ser popular. ¿Por qué? Porque practicó un deporte muy popular como es el fútbol. El maestro Roberto Chale. Aplausos para Roberto Chale que nos acompaña en esta noche y nuestro más sincero agradecimiento por su presencia en esta oportunidad. Gloria del fútbol peruano. En el Roberto Chale, por ejemplo, estuvo hace pocos días, tenemos entendido, en Isla Margarita. Y si le preguntamos a Roberto, que también estuvo hace pocos días en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, que quizás en algún momento pudo verse sentido que estaba en el Perú, yo creo que sí. Roberto Chale es la mejor prueba, con su visita, de que efectivamente el Perú vive más allá de las fronteras. No solamente es ese millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta punto quince kilómetros cuadrados. Y esto hay que reflejarlo, hay que decirlo mil veces, como decía César Vallejo, porque hay muchas situaciones todavía pendientes por hacer y una de ellas, pues, la más importante, creo, que los gobiernos de turno hagan tangible esa posibilidad de al menos ser escuchados en el Parlamento peruano y tener nuestra voz y nuestra representación como lo tienen otros países. Así es que agradecemos también que este momento no solamente lo vivamos los peruanos. Aquí tenemos a Dalila, que es de Colombia, y a la señora Eufemia Larrea de Fajardo, de Ruta de América, que nos enaltece Ecuador, Colombia, Perú, presentes en esta sala. Un aplauso para Colombia, Ecuador, que también nos acompaña en esta oportunidad. Hay otro homenajeado que hay que mencionarlo, es el futuro, el futuro promisorio de Venezuela. Él es un niño, tiene 11 años, dos veces campeón Panamericano de Easy Kart, futura promesa de Fórmula 1. En estos momentos no pudo estar presente en esta sala porque se encuentra en Italia, realizando, precisamente, algunas competencias relacionadas con ese futuro, que ya creemos es una realidad. Se llama Sebastián Fernández, aplausos para los que vienen a representar en esta oportunidad a Sebastián Fernández, hijo de peruano y gran venezolano. Bien, también hay que agradecer, sin duda, a todos y cada uno de los hombres de a pie, que creemos son la mayoría de los peruanos que están más allá de las fronteras. Y para terminar, para no cansarlos, como decía el cónsul, pues vamos a terminar con algunos parrafraseos de César Vallejo. Le vamos a pedir a Carlitos, nuestro pianista, por favor, que nos acompañe con un fondito... Un fondito andino peruano, para imaginarnos un poco, por ejemplo, a propósito de independencia. En 1821, efectivamente, se da la independencia del Perú, la proclama, pero en 1824, con Junín y Ayacucho, se consolida realmente la independencia del Perú. Un poema épico, sincero, que habla de esa batalla que todos a diario damos del gran César Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, No nos dejes valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él diez, veinte, mil, quinientos mil, con un solo clamor, quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra lo rodearon. Los vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Los invito a incorporarse a nuestra fundación para echarnos de andar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 con la Universidad Hispana. Permítanme leerles el libro de acta en esta institución. En la reunión de junta directiva de la Fundación Universidad Hispana a celebrar el día 28 de julio de 2012, en la sede administrativa ubicada en la avenida Francisco Miranda, Chacao, Caracas, se acuerda por unanimidad otorgar la filación honoraria como socios de nuestra Fundación Universidad Hispana, a todos los malabornados que han sido objeto de la institución con modifica Incaíbe Premio César Rayeno, dentro de los cuales tenemos a los siguientes ciudadanos. Gilberto Cosío, Luis Acevedo, Florecita Lí, Taira Escobar, Flotilde Bení de Peña, Rúmulo Giraldo, Marcelo Pais, César Díaz, Fernando Corona, Alianza Perú, Restaurante José Antonio, Hermandad del Señor Navigado de Lídera Santa Rosa de Lima, Jody Rojas, Isaac Altamirano, Edgar Moreira, Jesús Rafael Acosta Colón, Filip Toledano, Carlos Vallejo, Dalila Chau, Eufemia Larrea de Fajardo, Sebastián Fernández Weber, Raúl Guari y Roberto Chale. Así mismo, nuestro directorio reconoce a todos los asistentes presentes en este acto como miembros asociados de la Fundación Universidad Hispana, para lo cual han quedado registrados en nuestro libro de actas, donde estamos conmemorando los 191 años de nuestra independencia y el séptimo aniversario de nuestro medio radial JCRadio.com, dado a los tres días del medio agosto del 2012 en la sede de la Alianza Francesa y la Castellana, en Caracas. Quisiera permitirme, como miembro de la Fundación Hispana, agradecerle a cada uno de ustedes y, por supuesto, a la Embajada Hermana de España, Francia, el Consulado de Perú, y, sobre todo, a todos ustedes, hermanos nominados, que siempre que llegaron a creer en este gran proyecto, damas, caballeros, en nombre de nuestra organización, Fundación Universidad Hispana, a continuación presentaremos un video de nuestro querido JCRadio, el cual está cumpliendo siete años de vida radial. Gracias. Nuestra señal radial WEC nace el 5 de mayo del 2005, con transmisión inicialmente de 8 a 10 horas continuas. Años antes estuvimos a prueba, pero la banda ancha por aquellos tiempos era aún incipiente. Sin embargo, hablar de JCRadioTV.com es hablar del año 1989, fecha en la cual emigra a Venezuela su fundador Jorge Carrión Rubio, para desempeñar funciones de corresponsal periodístico de la revista Agroenfoque y Diario La Tribuna, ambos de circulación nacional en el Perú. Hablar de JCRadioTV.com es hablar de transmisiones radiales importantes para el devenir histórico de los peruanos, ecuatorianos, colombianos y latinoamericanos en general en esta parte del Caribe. Vía YBKE Mundial, Radio 880 AM, como aquel recordado encuentro en Santiago, entre Chile y Perú, que tuvo al seleccionado Inca a puertas de clasificar al Mundial de Francia 1998. Es hablar de Radio 1300 AM y las primeras incursiones radiales a nivel del Perú en Venezuela con nuestro gran amigo Marcelo País de la Oliva. Es hablar de 91.9 FM y la oportunidad de sacar al aire un programa de carácter latinoamericano Buscando a América brindado por más de 5 años por nuestro recordado colega Adrúbal Zurita. Es hablar de Radio Sintonía 1420 AM y la oportunidad brindada por más de 10 años de otro gran hombre del periodismo radial. Nuestro recordado colega Raúl Vallejo Cisneros. Es hablar de Mónica Santa María, Almendra Golmeski, las recordadas Dalinas de Noguelushu, Yuli Freu, cantante, Irene Saez, nuestra Miss, Antonio Cartagena, cantante, Tania Libertad, intérprete, Cecilia Bracamonte, cantante, el doctor J.R. Núñez Tenorio, filósofo, Susana Baca, cantante, el gran Oscar de León, Raúl García Zárate, guitarrista, Teo Torres, cantante, Carlos Almenar Otero, músico y compositor, Roberto Ramírez del Villar, político, Ernesto Alaiza Grundi, político, el nene Teófilo Cubillas, Ñol Solano, Juan Carlos Oblita, y recientemente el gran Roberto Chale, entre otras luminarias de la cultura variopinta peruano-venezolana. Nuestro equipo periodístico actual está conformado gracias a la Fundación Universidad Hispana, Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, con programas en vivo desde Miami, Florida, conducidos por nuestro gran amigo Gerardo Rehuel Sánchez, y desde Caracas, Venezuela, programas del folclor y turismo venezolano, como Rómulo en la web, con Rómulo Guedes. En Lima, Perú, contamos a nivel de nuestra programación radial con Jorge Cenosaín Macías, secretario general de APPE. Todos los antes mencionados forman parte del directorio de nuestra fundación, a los que se suman en Relaciones Públicas en Caracas, nuestro hermano Víctor Alfaro, el señor Livorio Gutiérrez, y Arturo Carrión Rubio. En la actualidad, somos la primera y única radio inca en el Caribe venezolano, con transmisión ininterrumpida las 24 horas del día a través de la web. Nuestra fuente informativa es el diario acontecer de nuestros ciudadanos de a pie que recorren el territorio bolivariano, así como los destacados eventos políticos, sociales y económicos que se suscitan en nuestro continente. Son nuestros principales aliados millones de oyentes a nivel nacional y mundial, de allí que contemos con el apoyo de representaciones diplomáticas europeas, como la de Francia y España, así como con instituciones culturales, como la Alianza Francesa y la Sociedad Bolivariana de Venezuela. En suma, cumplimos siete años en el aire, pero más de dos décadas escribiendo la historia no contada de nuestros inmigrantes en tierras caribeñas. Al mirar ¡Gracias! 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 ¡Sí! Directo a tu CPU Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Diario del Aire Donde la noticia eres tú Une con sabores y colores A la gran familia peruana Compartiendo el acontecer nacional En forma amena y veraz Hagamos esfuerzos Con la frente en alto Para que la región andina Sea una y próspera Costa Sierra Selva Y el grandioso mar de Grau Es mi patria bendita En el aire La vitrina cibernética Más auténtica del sagrado suelo Que nos vio nacer Con hechos que harán historia Y el más espectacular desfile de estrellas Siempre con la roja y blanca en el pecho Por eso Cuenta conmigo Perú 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 Gracias.